Música Feliz, pero agradecido al Autoclub de Berazategui que desde muy temprano estuvieron desfilando con los autos antiguos Después los corredores de Berazategui también ayudando como siempre Y bueno, al JP Racing que por segundo año consecutivo vino aquí a alegrar a la gente de Berazategui Hace ruido en una rueda y el respeto está mal Hace ruido en una rueda y de chato a la gente Contento de estar esta vez en Berazategui, es un poquito inusual para nosotros hacer este tipo de exhibiciones cerca de la capital, ¿no? Pero hemos hecho un par de caravanas con el tema del turismo carretera, cuando fuimos a Mar del Plata y la verdad que se movilizó mucha gente Así que bueno, estoy por supuesto agradecido al intendente que nos ha invitado, al señor Mussi Y bueno, a toda la gente que ha hecho esto posible porque nos trae a la gente Y bueno, esa es la idea, ¿no? Que la gente pueda disfrutar de un autocarrera pero en la calle Compartiendo lo que es con la gente que viva la experiencia del ruido de un TC muy cerquita de sus casas Creo que es algo que no se va a olvidar más, ¿no? El ruido, la potencia de un turismo carretera tan cerca de sus casas Es un evento muy lindo que todo el JP tiene la suerte de poder hacer Y nosotros los pilotos de poder compartir con el vecino de acá de Berazategui La verdad que lo mejor que puede pasar en Berazategui es que venga el TC Tengaba de sacar foto con los autos Sí, sí, bárbaro ¿Dónde sacó? Con el de Matías Rossi, por supuesto, el campeón ¿El político de Matías Rossi? Sí, sí, de todo, en realidad de todo porque el TC me gustan todas las marcas, todos los pilotos Es algo espectacular para todos los vecinos ¿Pinchas de? Chevrolet ¿Matías Rossi? Yo de Matías Rossi a full, a full ¿Tacaste foto con su auto? Sí, como corresponde, para ponerla en la pared de mi casa como un trofeo Emocionado, llorando toda mi vida, esperé por subirme a un turismo carretera Un fanático, ¿desde qué edad? Desde chico, y lo sigo a Artelia y a Rossi Ya me emocioné, mira No puedo correrle a nadie